A la derecha, Cruz Cullera. Qué bien se la robó Pusineri. El cambio de frente que viene para Gandin, para Gandin, espera Montenegro. Gandin, 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 tocó para Río. ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, de Independiente, Totti! ¿Dónde la pusiste? ¿Dónde la clavaste? Hace 34 minutos, arriba el rojo del Tol 1 a 0 por Ríos. Algunos reclaman falta sobre Cruz Cullera. Lo cierto es que ahí nace el ataque de Independiente, que termina de esta manera. Un delantero que la aguante y que tiene, insisto, visión periférica para advertir si alguien llega de frente, que llegaba era Ríos. Viene Montenegro, viene Montenegro, pasa Gandin, la tiene Ríos, pasa Gandin, pasa Gandin, 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 Gandin. ¡Gol! 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 ¡Del rojo! Sí, Gandin, pasó y marcó el segundo, 38 segundos, tiempo no. Primero, en un par de minutos, el rojo se pone 2 a 0. Definizo, tocá, tocá para el Rolfi. ¡Gol! ¡Gol! de Independiente, 9 de la parte final, tocó Núñez. Lo definió Montenegro. Y ahora Rodríguez de vuelta, el patito, el patito, el patito, el Rolfi, el Rolfi, el Rolfi, 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 Gol, Rolfi, Gol, Rolfi, Gol, Rolfi, Gol, Gol. ¡Gol! ¡Gol! La Independiente El Rolfi por dos Montenegro 28 Segundo tiempo Se luce el equipo del Tolo Cuatro El de Caña uno Señoras, señores Final del juego en Parque de los Pueblos